En la radio de Risa me doblo, en la radio de Risa me doblo, a sus pies de Risa me doblo. En la radio de Risa me doblo, en la radio de Risa me doblo, a sus pies de Risa me doblo. Son las 19, 13 minutos. En instantes se viene el empujón. Antes del empujón, el boliche de tempones, hoy, celebrando los 79 años de Paul McCartney. ¡Sube el volumen! ¡Hey, listen! Paul cumple 79 años, y lo celebramos en el boliche de tempones. Cinco minutos nada más, ¿eh? Porque se viene el empujón a malos pensamientos. ¡Ready to rock! ¡Let's go! ¡Hola, Uruguay! ¡Very excited! ¡Estoy muy contento! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños, Paul McCartney! Malos pensamientos presenta... ¡El empujón! La sección emprendedores de Instagram, en malos pensamientos. ¡Me sigo en Instagram también! Estás haciendo algo bueno y querés que se sepa... ¡Tenemos una oportunidad extraordinaria! ¡El empujón! ¡Aprovechar! ¡Unimos tu emprendimiento con la gente! ¿Están dando una oportunidad? ¡El empujón! ¿Estás haciendo un vivo en Instagram? ¡Vendido! Mañana voy a subir fotos en historia de Instagram. En mi Instagram. De algunos regalos que hemos recibido. De algunos que han participado en el empujón. Sí. Y otros que dijeron, ya te vamos a mandar y todavía no nos mandaron. ¿Qué pasa? Mi hija me preguntó, ¿qué pasa con el chaleco que me dijiste? Con el poncho, con el poncho. Con el poncho que iban a mandar. No sé, no te preocupes. Ya lo van a mandar, lo estás haciendo. Lleva mucho tiempo coser. Tejer un poncho. ¡Vos, pará! Ya sabés de qué se trata el empujón, ¿no? Tenemos diez minutos para hacer el empujón. Hacemos un empujón solo. Lo primero que tenés que hacer es abrir tu Instagram. Instagram. Luego que abrís el Instagram. Arroba Petinati Uy. Arroba Petinati Uy es la cuenta que tenés que seguir. Si vos tenés un emprendimiento en Instagram y mandaste tu mensaje. Arroba Petinati Uy. Ahora lo que tenés que hacer es seguir. Malos Pensamientos presenta... El Empujón. La sección de emprendedores de Instagram en Malos Pensamientos. Te sigo en Instagram también. Estás haciendo algo bueno y querés que se sepa... Tenemos una oportunidad extraordinaria. El Empujón. Aprovechar. Unimos tu emprendimiento con la gente. Están dando una oportunidad... El Empujón. Estás haciendo un vivo en Instagram. Bendito. Mirá, me acaba de mandar un... Un visto en Instagram. Choco de la Mama. Le tengo que pedir, le tengo que encargar. Choco, ¿se acuerdan que nos mandó unos corazoncitos para el cumpleaños? Espectangulares. Tengo que mandar un... Hacer unos Choco de la Mama. Es uno de los que empujamos. Alicia Kiesa, la artista que me hizo el cuadro, también. Lo lindo de todo esto del Empujón, ¿saben qué es? Todos a los que le damos el Empujón, se siguen entre ellos. Sí. Es una comunidad dentro de una comunidad. Es genial. A mí me encanta ver cómo todos los que reciben el Empujón... Se empujan entre ellos. Es maravilloso. Bueno, a ver. ¿Me seguiste o no? Arroba Petinati U. Arroba Petinati U. El Empujón. ¿Cuál es su Instagram? ¿Te impone, quiere decir el Instagram suyo o es más personal? No, no. ¿Está abierto? Sí, sí, está abierto. ¿Sí? No lo usa mucho. No lo usa mucho. No, no. ¿Quiere decirlo? ¿O prefiero el Twitter? Luis y Tempone. Luis y Tempone. ¿Jorge Díaz? Sí. ¿Está abierto el suyo? Sí, todavía. ¿Cuál es? Después de lo de la confesión de hoy. Sí, qué confesión hoy, ¿eh? J. Díazuy. J. Díazuy. Sí, perfecto. El Empujón de hoy es para un emprendimiento lindo. Lindo. Tiene 176 seguidores. Tiene solo 176 seguidores y me sigue en Instagram. Vamos a llamarlo. ¿Estamos en contacto con el de las medias de los perros? Sí. Está como loco. Llama, va a abrir en el shopping. Va a abrir en el shopping. Qué hijo de puta. ¿Te das cuenta? Acordate de nosotros. Le tengo que pedir. Mi hija me pidió. Sí. Sí. Me pidió con la cara de Bruno Mars y Ariana Grande. Ahí sí. ¿Le podemos pedir? Bueno, está, también yo le voy a pedir. Le tengo que pedir. Tiene el logo del programa, las medias, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, vamos con este. Que si no, se hace tardísimo. Mirá. 176 seguidores. Lo que tiene que decir es... Gracias por el empujón. Se paraliza el país con el empujón, ¿eh? Sí. Vamos abriendo el Instagram. Instagram. Arroba Petitati. Arroche, síganme, porque si no, no. Gracias por el empujón. Gracias por el empujón. Gracias por el empujón. Gracias por el empujón, Petit. En el empujón, en el empujón, en el empujón. Hola, bienvenida al empujón. Gracias, muchas gracias. Feliz 30 años. Gracias. ¿Quién sos? Patricia es mi nombre. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida. Bueno, gracias por seguirme en Instagram. ¿Me empezaste a seguir ahora o...? No, no, está mucho. Voy a decir algo, aprovecho. En Instagram solo tengo una cuenta. La cuenta del programa no existe, debe ser hecha por algún fan. La única cuenta que tengo en Instagram... Arroba Petitati. Arroba Petitati. Patricia, tenés 176 seguidores. Sí, empecé con ese Instagram, el mío personal, sí, un poquitito más. Ah, pero el tuyo personal no nos interesa. Por eso. Porque nos interesa lo que haces, no contemos todavía de qué se trata. ¿Cuánto hace que tenés este Instagram? Y desde que me quedé sin trabajo. Uh, ¿cuánto...? Hace un año. ¿Hace un año que te quedaste sin trabajo? ¿Qué laburabas? Eh, trabajaba, tuve casi 11 años trabajando en una empresa de filtros de agua. ¿Y qué pasó con la empresa de filtros de agua? ¿Por la pandemia o por...? Por la pandemia y reducción de personal. Reducción de personal, la pandemia, la economía. Exacto. ¿Y qué pasó con vos cuando te quedaste sin laburo? Y me quedé porque hace muchos años trabajo sin parar y me vi que no, que tenía que hacer algo porque si no me enloquecí. Claro. ¿Y cómo surge este emprendimiento? No descubramos todavía de qué se trata. ¿Cómo surge esto? ¿Probaste otros emprendimientos antes? No, no. Siempre me gustó hacer lo que hago, porque no, o sea, lo hago manual. Este le hacía a mis hijos, hace 12 años. Es artesanal. Siempre hacía cosas, claro, cosas artesanales. Y por cuestión de tiempo no lo, no lo, no lo, no lo, no lo, no lo, no lo puse en práctica. Este, por el trabajo, porque siempre trabajé, nunca, tengo casi 45 años y 29 años aportados, así que estoy trabajando siempre. ¿Tenés 45 años? ¿Tenés, Patricia? Cumplo 45 años. Bien. ¿Y tenés hijos, decís? ¿Qué edades tienen tus hijos? Tengo tres. Uno tiene 21, el otro tiene 12 y el otro tiene 6. Bien. ¿Tenés pareja? Sí. Bien. ¿Y tu pareja tiene trabajo? También hace cosas artesanales porque está prejubilado. Uh, bien. Por enfermedad. Bien, Patricia, entonces, este es un emprendimiento personal familiar, ¿no? Sí, en realidad es personal familiar, sí. Bien. Patricia, contanos del momento en que te quedaste sin laburo y se te cruzó por la cabeza apuntar a esto. Sí. Sí. Estuve antes colaborando cuando empezó, porque fue justo el año pasado, con Tapabocas Solidarios. Sí. Y como sentía que tenía que hacer alguna actividad, me junté con la señora que hacía Tapabocas Solidarios para ayudarla, junto con un montón de personas más. Así que lo primero que hice fue eso. Y después, bueno, empecé a ver qué podía hacer para mí, para poder ayudar a que entre algo a la casa. Y aparte de que me guste, ¿no? O sea, trabajar en algo que me guste. Siempre trabajé en cosas que, gracias a Dios, me gustó, pero algo personal, ¿verdad? Bien. ¿Y te gusta lo que haces? Sí, me encanta. Bien. ¿Cómo te profesionalizaste en esto? ¿O mejoraste tu amateurismo, digamos? A veces, en realidad no estudié, me nace, me sale. Y me sale, por lo general te vas a dar cuenta que son todos sexos masculinos. No sé por qué tengo afinidad por los más, por eso tengo tres varones, capaz. Claro. Pero, digo, me trato de, si, de repente, mirar ahora, hoy en día, gracias a tener YouTube o algo, uno puede mirar alguna técnica o algo, pero en realidad, no, me nace. ¿Cuál es, más allá de la técnica, cuál es el material que utilizas? Todo lo que me juntan mis hijos, piñas, este, todo lo que es de la naturaleza. Sí. Más solamente lo que tengo en casa y porcelana fría. Porcelana fría. ¿Cómo se puede, qué fácil que es amoldar la porcelana fría, no? Sí. ¿O no? Sí, sí, algunas cosas, sí, si tienes molde, mucho mejor. Yo no tengo, digo, lo hago a mano, lo hago manual, todo. Ajá. Y para Navidad también, vendí también por la página y eso, y me encantó. Ahora, realmente, es entendible que no venda, porque de repente gastar en un adorno con tanta necesidad, este, complicado, ¿no? Pero yo creo que todo esto va a pasar y, si Dios quiere, va a estar todo, todos los emprendedores van a salir adelante. Patricia, tenés 176 seguidores. No todos te compran, me imagino que quizás son la mayoría familia y amigos. Sí, conocidos, sí, o gente que me compró y recomienda. ¿De dónde sos? ¿De Montevideo? De Maldonado. De Maldonado. Bien. Acá hay uno que está bueno, ¿ves? En este momento estoy en la cancha mirando a mi hijo practicar. ¿En el campus? No, estoy en... ¿Baby football? Sí, baby football, sí. Ajá, bien, muy bien. Patricia, tenés 176 seguidores. Atención. ¿A cuántos querés llegar? Eh, al... A lo que sea. 1176. ¿Le sumamos mil? Le sumamos mil. Le sumamos mil. Bien. Eh... Che, qué difícil. Yo soy un poco, yo soy un poco, este, chapada a la antigua con la tecnología y para la página. Incluso le pido que pedir a mi sobrina de 20 y pocos años que me ayude. Está bien. Porque no soy muy mucha. Pero sé que lo que se usa hoy en día es mucho lo que es este, Instagram, Facebook. Patricia, ¿en algún momento dijiste, no, esto no funciona, me voy a dedicar a otra cosa? Yo creo que a mí me nace que yo tengo que estar inspirada para ser los macaquitos. Hay veces que no me salen, no me salen, no me salen. Muchito, como un poco de motivación. Este, sí, a veces sí. A veces uno piensa que no, esto no da, que no va a dar. Claro. Claro. Este, igual ayudo a mi pareja en este momento a hacer cosas, él hace en maderas, así que no le doy una mano en la pintura o en algunas otras cosas, pero sí, a veces sí. Hay una onda, voy a empezar a deschavar de qué sé, hay una onda de duendes, ¿no? Volvieron los duendes, hay como una onda, ¿no? A Jorge Díaz le asustan los duendes. Yo, la verdad, hay gente que me pregunta mucho cómo se activan los duendes. Yo no empecé a hacer duendes por algo en especial. Me gustan sus características, pero no sé nada de cómo activarlos y a veces me preguntan ¿y qué color tengo que hacer para que venga la salud, el trabajo, el dinero? Y digo, la verdad, yo para mí creo que la persona que busca un duende es porque la magia está en cada persona, no en el duende, ¿verdad? La magia está en uno, en lo que necesita uno, y bueno, y justo se aferró a este que le regalaron o a este que le dieron. ¿Qué le inspiró? La gente está con los duendes. ¡Qué nombre largo me escribiste acá! Pero bueno, vamos a contarle a la gente, Patricia, que tenés 176 seguidores, y que lo que haces son duendes artesanales. Exacto. Creamos lo que nos gusta con el alma y con mucho amor utilizando lo que la naturaleza nos regala día a día y sin dejar de agradecer. Vamos a llegar a 1176. ¿Cuál es que le pedimos, tres duendes? Tres duendes. No, Jorge Díaz no quiere duendes. Te pone que quiere un duende. Yo no sé, déjame pensar. Bien. Hacemos otra cosa igual. Ah, no, me gustan los duendes. Atención. Tengo los elefantes. ¿Tenés los elefantes? Sí. Bueno, ahora veo a los elefantes. La dirección en Instagram es... Adelante, Patricia. PM Creación. PM Creación, guión bajo. Guión bajo, duendes artesanales. PM Creación, guión bajo, duendes artesanales. El empujón, el empujón. Instagram. A mí me gusta el que está sobre una piedra. Agarrando una piedra. Instagram. Te cuento, Pesci, que yo los hago, porque esos que están ahí, es porque me los pidieron. Ah. Por lo general, nunca tengo esto y lo hago en el momento, porque me parece que es el momento. Hay uno que está en una caja, con orejas así, grandes. Sí. Hay uno que parece un duende de árbol. Que dice, nuevo desafío, espero que les guste. Instagram. Este es un... es Bruce. ¿Es qué? Bruce. ¿Brush? El de las... claro, el de las películas. Mirá, no la tenía. ¿Cuántos seguidores tenías, Patricia? 176. Bueno. Atención. Ahora... ¿Se colgó? No, me muero. No, no. Para un momento que estoy haciendo refresh y no me hace refresh. Instagram. ¿Se colgó? No. 457. ¡Patricia! 480. Instagram. El empujón. 493. El empujón. PM Creación-duendes artesanales. 512. 533. Patricia. Sí, buenísimo. ¿Estás con tu... No se me repete. ¿Estás con tu página allí, no? Le estoy hablando justo por... Le pono es... No puedo ver la página. Ah, bien. Perfecto. Patricia, tenés... 581. Bien. el empujón un poquito más hasta 1.176 uy, mirá lo ahora que es ahora viene una hora de Paul Instagram una hora de Paul McCartney y Beatles 612 PM Creación guión bajo duendes artesanales Patricia, vos ahí está PM Creación guión bajo duendes artesanales el empujón Patricia, vos trabajás todos los días haciendo duendes no en realidad hay veces que se acuestan todos y me dio una idea y me pongo a hacerlo y lo hago en vez de estar con el marido en vez de estar en la cama me voy a hacer un andate con los duendes vieja loca espero que estén todos más tranquilos 652 en este momento es tardísimo nos vamos a quedar cortos le damos un minuto más Instagram hay que mirar el partido 670 yo soy argentina ¿cómo? soy argentina uy, mirá esto llama es un llamador ¡afuera! Patricia ¿cuánto hace que estás en Uruguay? hoy, de los 13 años ah, bueno ya sos uruguaya sí Patricia, sos uruguaya sí, y agradecida ¿por qué nincha soy? y mi... no chau cuando toma los pensamientos ¡no me puto! ¡de los 13 años estás acá! en la radio pmcreación guión bajo duendes artesanales buen fin de semana para todos chau Gracias Gracias, te impones Gracias, Jorge Díaz Un abrazo a la mejor audiencia del mundo 3 a 1 gana Uruguay hoy O sea, una locura, ¿no? O sea, si gana 3 a 1, gano solo Cuídense, abríguense Y hagan solo lo necesario Buen fin de semana, chau